Muy buenos días con todos, les agradezco a cada uno de ustedes la asistencia el día de hoy y celebramos que PROMPERU nos permite comulgar en estos próximos 90 minutos conocimientos, información sobre un punto que es el ABC del comercio exterior. Ese es uno de los temas básicos más importantes que todo exportador potencial debe manejar muy bien a efecto de celebrar un correcto, un idóneo contrato de compra venta internacional de mercancías. Vamos a conversar sobre los incoters que son términos internacionales para realizar un comercio exitoso, un comercio no absolutamente sin riesgos, ojo, porque vamos a ver en el transcurso de la ponencia cuál es el alcance y para qué sirven realmente los incoters y sobre todo para qué no aplican los incoters, porque a veces tenemos la idea de que estos términos comerciales nos solucionan las demás cláusulas o adendas de un contrato de compra venta internacional y cuando suceden contingencias pues validamos que efectivamente no es así, entonces es importante validar este punto. Vamos a hacer negocios con estos incoters, por eso estamos hoy acá en día, porque queremos fortalecer la cadena exportadora a través de un lenguaje correcto, un lenguaje común en el comercio internacional que lo va a comprender todos nuestros clientes y nuestros operadores intermediarios de la cadena logística del comercio exterior que vamos a desarrollar, ya sean cuando contratemos un agente de carga, un agente de aduana, un aviero, cuando vamos a celebrar un contrato con algún tipo de aseguradora, con algún banco para una carta de crédito, vamos a utilizar estos términos en todo momento en el proceso de compra venta internacional, de concertación y de ejecución del contrato de compra venta internacional. Dentro del temario que vamos a desarrollar en el tema de incoters durante estos próximos 60-90 minutos, validaremos cuál es el objetivo de esta charla, de la ponencia que nos lleva a estar reunidos el día de hoy. Vamos a analizar o conocer un poco los antecedentes, cómo hemos llegado a los incoters 2010, que son los que tenemos vigentes por la Cámara de Comercio Internacional hasta el día de hoy y hasta el año 2020. Vamos a analizar o validar la finalidad de los incoters, en qué momento debo aplicarlos y en qué momento no me va a servir aplicarlos. Vamos a analizar el proceso de revisión que se dio en la Cámara de Comercio Internacional para que se emitan estos incoters vigentes. Vamos a analizar qué aspectos se han incorporado en esta última edición de incoters. Vamos a manejar casos, cómo utilizarlos correctamente, desarrollando incoters por incoters, según la modalidad, si es marítimo o multimodal. Vamos a ver la clasificación de incoters y finalmente, con casos prácticos, las responsabilidades entre vendedor y comprador para cada regla, cuáles son los alcances, ya sea de costos, ya sea de riesgos. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Incorporar el uso correcto de estas reglas, de estos términos comerciales, que ojo no son leyes, en las operaciones normales de importación o exportación que nosotros desarrollemos y celebremos con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Vamos a conocer las modificaciones efectuadas en las reglas incoters 2010 con relación a la penúltima versión, que era los incoters 2000. Y obviamente el objetivo fundamental es que hoy terminamos con el concepto claro de cuáles son las responsabilidades entre comprador y vendedor en caso de accidentes, de hurtos, de robos o de cualquier contingencia durante el traslado de la mercancía. Desde que nosotros la despachamos hasta que llega a la fábrica de nuestro cliente en el país de destino. Entonces, entramos de lleno a desarrollar el tema de incoters. ¿Qué representa incoters? Incoters representa una visión, por ejemplo, de dónde entrego las mercancías. Según el incoters que yo celebro, el incoters claramente me va a indicar en qué punto de la cadena logística debo yo entregar las mercancías. Debo entregarlas en mi fábrica, debo entregarlas en el puerto, debo entregarlas en la aduana de destino, debo entregarlo en algún almacén de destino. Entonces, toda esa información me la va a transmitir el incoters, en el cual yo estoy celebrando mi contrato de compraventa internacional. Me va a indicar también en otro punto la transmisión de riesgos. ¿Hasta dónde yo soy responsable por el cuidado de la mercancía? ¿Qué sucede si hay una contingencia, si hay un hurto, si hay un robo? ¿Hasta dónde yo debo hacerme responsable, ya sea con mi seguro particular o con el propio seguro que le he contratado a la mercancía para poder coberturar el daño, salir adelante de la contingencia? También me indica acerca de la distribución de gastos, que son momentos muy distintos en algunos incoters para efectos de coberturar costos. ¿Qué costos debo coberturar? ¿Debo contratar al transporte? ¿Debo contratar acaso a la gente de aduana? ¿En qué incoters sí? ¿En qué incoters no? ¿Debo hacerme cargo del transporte internacional? ¿Debo contratar un seguro acaso? ¿Estoy obligado a ello? ¿Estoy obligado a contratar un agente de aduana en destino? ¿Estoy obligado a pagar los impuestos en destino? ¿Estoy obligado acaso a asumir los costos de entrega, de descarga, de desestiva en destino? Esto nos va a indicar los incoters. ¿Qué gastos debo asumir? Y en función a estos gastos, pues yo ya puedo empezar a estructurar una correcta plantilla de costos para poder llegar a mi precio de venta internacional, según el tipo de incotera en el cual yo estoy promocionando, ofreciendo mi producto, mi oferta exportable. Finalmente, también nos indican los trámites documentales, que mucho va de la mano con el tema de la distribución de gastos. ¿Por qué? Si yo tengo que contratar a un agente de aduana, ¿qué documentación le tengo que entregar? ¿Pero qué pasa si yo le vendo en S-Word y yo no me hago responsable de nada? ¿Por qué yo tengo que emitir una factura? ¿Por qué yo tengo que emitir una declaración jurada de gastos hasta FOC que me está pidiendo el agente de aduana contratado por el cliente? ¿Por qué tengo que hacer una serie de documentos? Y entonces vamos a entender que los incoters son reglas internacionales de comercio, pero no son leyes. Para entender el proceso de exportación definitiva, tenemos que conocer el INTA PG-02, que es el procedimiento general de exportación definitiva, dentro del marco de la Ley General de Aduanas vigente de nuestro país, que es el Decreto Legislativo 1053. Entonces, no solo me basta con conocer de incoters, también es recomendable manejar el proceso legal de una exportación, que no es para nada complicado, pero muy al margen de mi obligación comercial, en costos y en riesgos y en documentos, también tengo una obligación legal con el Estado peruano de cumplir con cierta documentación para llevar a cabo exitosamente un proceso de exportación, ya sea para el proceso previo al embarque, en el embarque y posembarque, al momento de regularizar la exportación. Y todo va de la mano con otros beneficios también que me genera la exportación. El drawback, por ejemplo. Para yo, como exportador, beneficiarme del drawback, necesito contar con una declaración aduanera de mercancías, una declaración aduanera que ya esté debidamente diligenciada, regularizada y aceptada por la aduana. Y para ello, precisamente, tengo que cumplir con la legislación vigente. Y miren que ya nos apartamos del tema de los incoters, muy al margen de que yo simplemente le vendí a mi cliente en el término más sencillo, que es el término export, cuando él tenía que ir a mi planta a recoger la carga. Voy a hacer una pequeña pausa. Milagros, disculpa, ha salido un mensaje de que va a acabarse la batería. Ok, gracias. Seguimos con la ponencia. Vemos cómo es la dinámica del comercio internacional, donde interrelacionan un vendedor, un comprador, y dentro de esa interrelación existe, pues obviamente, una oferta de una mercancía contra la aceptación de un precio que le resulte idóneo al vendedor, y una vez que se concerta, empieza la cadena logística. El incoters es simplemente la base sobre la cual se va a concertar un contrato, pero es lo que va a dar las reglas de juego para ejecutar ese contrato, precisamente. Dentro de los antecedentes del desarrollo de los términos de comercio internacional, pues vemos claramente que desde 1812 ya se venía desarrollando una idea, una visión de que iba a ser necesario empezar a establecer parámetros, desarrollar reglas para que no haya contingencias al momento de desarrollar los contratos, de ejecutar los contratos. Y es así que en 1812 aparece, pues, en las Cortes Británicas por primera vez el término FOB, siendo el primer antecedente documentario que se ha encontrado sobre un incoters. A finales del siglo XIX se agrega el término SIF, y es recién en 1919, hace 97 años, que se funda en París el ente promotor y regulador de estos incoters en todo el mundo, como lo es la Cámara de Comercio Internacional en Francia. Y es en el mismo 1919 que en paralelo Estados Unidos también desarrolla sus propios incoters, incoters americanos, llamados RAPS, definiciones revisadas del comercio exterior para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos a la vanguardia indicaba que ellos necesitaban incoters personalizados, ya que ellos tenían transporte multimodal a gran escala con el tema de los trenes, con el tema ferroviario, pero estos incoters cuando querían ser aplicados, pues, a otras geografías, a otros escenarios, a otras realidades, terminaban siendo muy difíciles de acomodar a la realidad de otros países. Finalmente, en 1936, la Cámara de Comercio Internacional crea, emite, le da nacimiento a la primera versión de los incoters. En 1941 también se realiza una primera revisión de estos incoters americanos, que ya venían en un proceso de decaimiento en aceptación de otros países del orbe. En los años 40 y en los años 50, organismos de las Naciones Unidas los empiezan a aceptar como propios y los empiezan a difundir y a promover para la aplicación en diversos países que formaban parte del grupo. En los años 60 y 70 se empieza a desarrollar el transporte multimodal y con ello se inicia el uso del invento más importante del siglo pasado, que es el uso de los contenedores. Finalmente, en 1980, en la famosa Convención de Viena de 1980 de las Naciones Unidas sobre contratos internacionales de compra-venta de mercancías, se incluye el uso de incoters como de gran importancia para evitar contingencias en la celebración de todos los contratos. En 1985, estos incoters americanos que venían viviendo en paralelo con los incoters de la Cámara de Comercio Internacional son derogados ya que no venían siendo utilizados a gran escala como se estimaba al momento de su emisión. En los años 80 y 90 van apareciendo más términos según la evolución del comercio internacional. Es así que aparece el FSA, el CPT y el CIP, que vamos a ir analizándolos posteriormente, por la especialización en el propio transporte. Vemos cargas puerta a puerta, cargas para vehículos, cargas sobredimensionadas y sobre todo el aumento del uso de los contenedores. Es en los años 90 que se incorpora por primera vez el término DDU y se adiciona la obligación al vendedor a confirmar por escrito la entrega de la mercancía. Esto vamos a ver que poco a poco va también dejándose de lado en la última versión. Y sobre todo en la penúltima versión, en la versión 2000, se hacen algunas precisiones a la responsabilidad entre comprador y vendedor, pero realmente no hay cambios sustanciales como sí lo hubo en el 2010, que lo vamos a ver en breve. Vamos a ver que la Convención de Viena tiene validez internacional y regula la formación de todos los contratos de compra-venta. Ahí se incluyen derechos y obligaciones del vendedor y del comprador los que generan estos contratos. Concluida, nos menciona que la Convención de Viena, el 11 de abril de 1890, fue firmada por 18 países y posteriormente se adhirieron 59 países más. La etapa de planeación de todo contrato de compra-venta internacional es la etapa base, la etapa fundamental, la etapa que le da nacimiento al éxito de un negocio y también le puede dar nacimiento al éxito del fracaso del mismo, si es que las reglas de juego no están claras desde ese preciso momento, ya que en la etapa de planeación se establece el contrato y se acuerdan las condiciones para realizar la entrega y el pago de las mercancías. Se establecen los precios, se establecen las contrapropuestas hasta que se llega al proceso de concertación de este contrato de compra-venta internacional. Una vez concertado el contrato, tenemos que pasar a la etapa de ejecución, que es la etapa operativa. Lo primero que va a analizar su departamento logístico, su operador logístico, es validar en qué incotero usted está vendiendo, porque en función a eso se despliega toda la cadena logística en riesgos, en costos y en procesos operativos. Por ejemplo, usted le está vendiendo a algún país de Oriente Medio productos agroindustriales, pero usted le ha vendido en FOB, hasta ahí estaba todo súper bien, pero cuando está ejecutando ese contrato, el INCOTERFOC indica claramente que el flete debe ser pagado en destino, el flete debe ser pagado COLET, y cuando lo esté ejecutando se da cuenta que no existe flete COLET para ese país en Oriente Medio, porque las aerolíneas tienen algunas políticas restrictivas de pago COLET en algunos países. Y por ese pequeño detalle, aunque muy simple que parezca, el negocio se puede caer, el negocio puede fracasar, la venta que iba a ser el gran promotor, el gran impulsor, su primera venta, su primera exportación, termina siendo la primera y última, y eso no se busca. Entonces, no solo se trata de validar en qué INCOTER me conviene más vender, sino también analizar el mercado al cual yo me estoy proyectando, mercado el cual puede tener ciertas características, condiciones, restricciones y problemáticas del propio mercado que van a obligar que en ese mercado solo pueda yo vender en ciertos INCOTER, por lo tanto mi precio de venta va a cambiar significativamente porque voy a asumir más gastos que los que yo tenía proyectados al principio. Imagínense que cierran el contrato con el cliente y a las dos semanas se enteran de este problema y ustedes le vuelven a escribir al cliente y decirle, oiga, la aerolínea no va para IACOLET. Ustedes pónganse en el caso del cliente, ¿qué sentirían? Desconfianza, desazón y lo primero que se preguntarán, oiga, pero si lo primero que tiene que saber mi proveedor, mi vendedor en origen es eso, tiene que conocer la cadena. Entonces, si empezamos a transmitir pequeños o grandes alarmas de desconfianza con nuestros clientes, cuando lo que se trata en un negocio de compraventa internacional es generar exactamente todo lo contrario, es básico validar esos puntos críticos, que si bien es cierto, no tienen que conocerlos a la perfección, si pueden validarlos a través de los distintos operadores logísticos con los que están trabajando día tras día. Dentro del contrato de compraventa internacional, se desarrollan también una serie de contratos paralelos y contiguos sobre el proceso que están desarrollando, llámese los contratos de venta propiamente dichos, los contratos de transporte, cuántos nos hemos dado el trabajo de leer la letra chiquita al dorso de un documento de transporte donde se encuentra el contrato, donde se encuentran los alcances, los derechos y deberes, las obligaciones contractuales que estamos aceptando con la empresa transportista en caso suceda alguna contingencia. La letra chiquita, nadie la lee, ¿no? Tengo el caso de una compañera que estaba exportando plata, estaba exportando joyería de plata, el envío era muy pequeño, creo que no superaba el kilo o el kilo y medio, pues sí, y el monto de la exportación eran promedio 9 mil o 12 mil dólares, si más no recuerdo, eso fue hace algunos años. Pero tenía que hacer varias conexiones hasta llegar al aeropuerto de destino. En esas conexiones una caja tan pequeña se perdió, con toda la carga que movilizan los aviones entre un aeropuerto y otro, entre bodega y bodega, la carga se perdió. La aerolínea finalmente le reconoció 20 dólares por kilo, estamos hablando de 20 o 40 dólares contra 9 o 12 mil dólares. Entonces ella me pregunta qué debió hacer, lo recomendable cuando tenemos cargas, por ejemplo, tan pequeñas y de valor, asegurarlas. Pueden asegurarlas directamente con una compañía de seguros o de repente declarar el valor en el mismo documento de transporte, ya que el documento de transporte tiene casilleros especiales para declarar el valor. Claro que si ustedes declaran el valor en un documento de transporte, esto va a generar pequeños recargos que la propia empresa transportista les va a cobrar por asegurar, porque ellos reaseguran la carga que están asegurando. Es la cadena de reaseguros en el mundo en este rubro. Pero ante una contingencia, ya saben que la aerolínea, a través de sus compañías de seguros, les va a responder, y no solo les va a pagar 20 dólares por kilo. Finalmente también tenemos estos contratos de financiamiento, cuando desarrollamos ventas iniciales y pues estamos en búsqueda de la consecución de confianza con nuestros clientes y buscamos la asesoría, la intermediación de bancos para asegurar un contrato exitoso, para asegurar una venta exitosa. Ustedes pueden vender a 30, 90, 60 días, no importa, pero pues con estas cartas de crédito estarían aseguradas de que el pago va a llegar. Y poco a poco, con el transcurrido del tiempo, también pueden ir migrando al tema de la cobranza documentaria, que es un poco más económica que la carta de crédito, pero transmite seguridad de cobro. Lo que sí no recomiendo, pero muy poco se hace, es las transferencias al libre albedrío. Yo te hago una transferencia sin ningún contrato previo, sin ningún documento financiero que respalde eso. Y por ahí me dicen, no, pero yo confío mucho en mi cliente, yo confío mucho en mi proveedor. Es espectacular, pero la confianza se acaba cuando aparecen las contingencias. Entonces, hay que prever. La estadística nos demuestra que del 100% de transacciones internacionales, el 30% son transacciones seguras, el 70% se siguen haciendo con transferencias bancarias, sin ningún respaldo financiero que acredite la cobranza. ¿Qué pasa si ustedes, por ahí me dicen, no, pero yo mando el contenedor y si no me pagan, no le mando los BLs? Ah, me parece excelente. Pasan dos semanas, empezó a pagar ese contenedor sobre estadía y le siguen sin pagar. ¿Qué van a hacer ahí? Guau, entonces tengo que hacer dos cosas. O rematarlo, ya empezamos a perder el negocio, ¿se dan cuenta? O pedir el retorno. Ya pagaron un flete de ida, están pagando un flete de retorno, van a pagar desabanaje de retorno, entonces se cayó el negocio. Y no solo se cayó, nos generó pérdidas económicas que fue muchísimo más grave. Y si estamos hablando de una primera operación de comercio exterior, nos podría quebrar tranquilamente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y ponerle mucho énfasis en el tema del seguro. Recuerden, es mejor tener un seguro y no usarlo que necesitar usarlo y no tenerlo. El año pasado en las costas de Buenaventura encayó una nave y con ello se tuvo obligatoriamente que sacrificar aproximadamente 140 contenedores. ¿Qué sacrificar? Al agua, para que la nave pueda reflotar y pueda seguir su marcha y no se pierda toda la mercancía. De los 140 o 145 contenedores, creo que la mitad tenía seguro. Inmediatamente las compañías de seguros actuaron y les reembolsaron a sus beneficiarios. ¿Qué pasó con los otros 70, el 50% de empresas que no tenían seguro? Perdió la mercancía. Entonces, a veces uno dice, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, hasta que le pasa. Entonces, aunque parezca muy eventual, sucede. Sucede y a veces sucede en el momento que menos lo esperamos. Acá podemos ver algunos documentos en los cuales se está utilizando los incoters, pero también hay ciertos errores. Lo he mantenido para que podamos validar. Por ejemplo, en esta factura vemos el término FOB. Perfecto, está identificando un incoter, pero vemos que siguen trabajando bajo incoter 2000. ¿Nos damos cuenta? Entonces, estamos trabajando con una versión de FASADA. Ante cualquier contingencia, ellos pueden reclamar y apelar a la Cámara de Comercio Internacional, pero tendrían esta primera observación que tendrían que subsanarlo con una enmienda del contrato. Entonces, también nos ponemos a pensar cuántas veces realmente tengo un contrato de compra-venta internacional. Muchas veces los clientes no quieren firmarlos, porque dicen, no, pero mándanos las muestras, te vamos a hacer un pedido. Ustedes, sin llegar al término de la exigencia, porque también podrían perder al cliente, deben ser muy insistentes de la manera más cordial de celebrar un contrato, para que las contingencias que no están coberturadas en el incoter que están utilizando, sean fácilmente identificables en alguna eventualidad. Acá también tenemos otra factura de compra-venta internacional que menciona el incoter en el cual se está desarrollando. Y por el incoter podemos identificar claramente que no es marítimo, sino es multimodal, en este caso es un aéreo. El incoter está presente absolutamente en todo. El incoter permite efectuar una serie de cálculos, permite efectuar declaraciones. Por ejemplo, tenemos en pantalla una declaración aduanera de mercancías, hoy en día llamada DAM, antes declaración única de aduanas, llamada DUA, póliza, es el documento aduanero de excelencia que tenemos hoy en día vigente. Y es el documento aduanero en cual las casillas del numeral 6 del valor en aduana, utilizan los incoter para efectos de declaración de valor. Vemos claramente en este valor de aduana cómo se declara el FOB, se declara el CIF, para llegar a la base imponible sobre la cual se van a calcular los tributos, los aranceles, derechos específicos, IGB, IPM, tasas de despacho y toda la liquidación de impuestos. Entonces, si no tenemos el incoter, va a ser imposible, imposible determinar la base imponible. Necesitamos tener el incoter. Y en función al incoter que ustedes están celebrando, aduana lo que hace es recibe la información y la clasifica, ya que los incoteres más utilizados, por no decir los únicos utilizados para materia estadística aduanera, que podemos ver en el portal de SUNAC, es el FOB y el CIF, el FOB para determinar exportación y el CIF para determinar importación base imponible. Entonces, por ahí también empezamos a darnos cuenta que si nosotros estamos vendiendo en ESCOR, estamos vendiendo en CFR, estamos vendiendo en CPT, tenemos que presentar documentos aclaratorios que desagreguen estos incoteres para llegar al FOB, porque sencillamente en el FOB es el incoter que por ley se debe declarar las mercancías. Entonces, muy al margen del tema comercial, porque es un tema netamente legal aduanero. Justo lo que les mencionaba, el tema estadístico, y vemos cómo las exportaciones se miden en FOB. Entonces, la base de datos de la aduana recoge, obviamente, el incoter en el cual usted está celebrando y ejecutando su contrato de compra-venta internacional, pero la desagregue y clasifica de tal manera que pueda ser expresado en términos FOB de estadísticas de exportación. Acá vemos un pantallazo de lo que es una liquidación de adeudos que mencionábamos hace un momento en el caso de las importaciones, cómo a través del incoter se determina la base imponible y cómo de esa base imponible estamos desarrollando la estructura de costos de impuestos para procesar con éxito una importación. Vemos acá que se calcula el ACVALOREN. Bueno, en este caso, el ejemplo no tiene ACVALOREN porque era una partida arancelaria liberada. Derecho específico, tampoco tiene porque no era ni leche, ni queso, ni trigo, ni los productos que están bajo este criterio. No tenía selectivo al consumo porque no era un producto suntuoso. La IPM, promoción municipal, impuesto general a las ventas, no tenía antidumping, no tenía tasa de despacho, era una mercancía de ligero proceso, felizmente. Entonces, ya entendiendo dónde se van aplicando los incoterios, cómo van apareciendo en cada parte del contrato de compra-venta, de la ejecución, de mi intermediación con los diversos operadores, los actores del comercio internacional. Entonces, ¿qué significado encuentro para el INCOTERS? Uno solo, condiciones internacionales de comercio. Condiciones internacionales de comercio, no leyes. Condiciones para un comercio exitoso, un comercio claro, un comercio transparente. La Cámara Internacional de Comercio, que ya comentamos que en 1936, pues emitió esta primera versión, ha llevado a cabo desde esa fecha ocho revisiones. 1953, en el 67, 76, 80, 90, 2000 y 2010, la última revisión. Damos cuenta que desde la quinta revisión hacia adelante, las revisiones son por décadas. Y en qué se basa la revisión, obviamente, pues en la evolución del transporte. El transporte cambia y con ello cambian los INCOTERS, cambian las modalidades del transporte. No sabemos qué INCOTERS pueden aparecer en el 2020, aunque ya están trabajando en ello, y mucho menos los que van a aparecer y los que van a desaparecer en el 2030. Lo que sí sabemos es que el transporte va a cambiar, como ha venido cambiando a lo largo de estos años. Finalmente, los INCOTERS, pues establecen reglas, más no son leyes, siempre lo repito porque es bueno entender la diferenciación. Tiene como finalidad facilitar la conducción del comercio global, no para evitar contingencias, incertidumbres sobre todo, para tener las reglas de juego muy claras. Los INCOTERS ayudan a identificar obligaciones, obligaciones entre las partes contratantes, vendedor, importador o vendedor-comprador. Los INCOTERS determinan punto exacto de transferencia de riesgo, que no es el mismo que el punto exacto en muchos casos de la transferencia de costos, y sobre la responsabilidad de la entrega de la mercancía. ¿Qué no hacen los INCOTERS? Ojo con esta parte, por favor. No son leyes, y lo hemos repetido varias veces hoy. Son recomendaciones, reconocidas como práctica internacional uniforme. Entonces, por ahí me preguntan, entonces, si no son leyes, son fáciles de desconocer. No, se puede generar arbitrajes ante la ruptura del desarrollo que emanaba de ese INCOTER, del desarrollo operativo, contractual que emanaba de ese INCOTER, se puede realizar arbitrajes e interponerlos ante la Cámara de Comercio Internacional. Es importante validar cuáles son los representantes de la Cámara de Comercio Internacional en cada país. Es muy importante validar si la Cámara de Comercio de Lima ejerce también este tipo de arbitraje, lo eleva la Cámara de Comercio Internacional o qué otras cámaras o gremios tienen esa potestad, esa facultad. Los INCOTER no determinan la propiedad de una mercancía, nos menciona. Es verdad, los INCOTER no generan propiedad de una mercancía. Ejemplo sencillo, ustedes están vendiendo a un cliente, o vamos a hacer el ejemplo al revés, que ustedes están en Estados Unidos y están vendiéndole a Perú. Ustedes han vendido en CFR, llegó la carga, la carga en el documento de transporte está consignado al cliente de ustedes en Perú, y según nuestra legislación vigente, lo único que necesita el consignatario de ese documento de transporte, vale decir, vuestro cliente en Perú, es cumplir con la normativa de importación, con la obligatoriedad del proceso de importación para la nacionalización, que son dos, la formalidad documentaria, la formalidad administrativa, y la segunda, la formalidad tributaria. Vale decir, que si llegó el documento de transporte consignado a su cliente, y el transportista liberó la carga, endosando el documento de transporte a favor de su cliente, nada impide, nada legal impide, que el consignatario inicie el proceso de nacionalización, cumpla con la formalidad administrativa, que es contratar a la gente de aduana, endosar los documentos, presentar alguna autorización si la mercancía es restringida, y cumplir con la segunda formalidad, que es la formalidad tributaria, cancelar los gravámenes, los impuestos, los tributos de aduana, para que pueda retirar la mercancía del almacén. Entonces, por ahí dice, oiga, pero ustedes que están en Estados Unidos, oiga, pero el cliente de Perú, todavía no me ha pagado, ¿por qué se puede llevar la carga? Porque no lo han estipulado de manera clara y formal en el contrato de compra-venta internacional, porque en el contrato debería haber una cláusula, una adenda que lo indique claramente, porque el pago de una carga si transfiere propiedad de una mercancía, o de repente es una venta crédito, y ahí sí no tendría nada que ver el ejercicio que acabo de mostrar. Entonces, después de que el consignatario se llevó la carga, pues el vendedor está sumamente preocupado, porque ya no tiene cómo asegurar el pago de la mercancía, y dice, oiga, pero yo utilicé el incoter, el incoter no determina propiedad de una mercancía. Si la carga, en este caso, no había sido cancelada, y tenía que ser cancelada para su entrega, y ustedes de manera diligente embarcaron la mercancía, cosa que no debían de hacerlo, embarcaron la mercancía, lo recomendable, en este caso, es actuar de inmediato y solicitar, ya que ustedes están pagando el transporte internacional, solicitar a la compañía de transportes que no libere el documento de transporte, porque si lo libera, va a ser muy difícil después bloquear la carga en los depósitos temporales para que no sea retirada, ya que ese bloqueo debería estar sustentado. Entonces, no confundamos las reglas comerciales con las leyes aduaneras vigentes, por más que se entrelacen entre sí en el día a día, hay que tenerlas conceptualizadas de manera muy clara y muy separada. Genera mucha contingencia, estos casos se ven usualmente, por eso es muy importante determinar también la modalidad de pago, y por eso también hace un momento les comentaba sobre un poco la informalidad de hacer transferencias simples, que no estén respaldadas de documentos, instrumentos financieros que les permita a ustedes asegurar la cobranza de sus mercancías, es muy riesgoso. Los incoters indican, no es un servicio todo incluido, frecuentemente detalles que van más allá de los incoters deben ser obviamente cubiertos por cláusulas, por adendas, cada contrato debe ser un contrato personalizado, no pensemos que simplemente por cargar el incotero en una de las cláusulas del contrato todo está arreglado, todo se sobreentiende, todo se supone. Esas dos palabras son las que han generado más pérdidas dinerarias, más fracasos y más quiebre de empresas que cualquier otra en el mundo, yo supongo, los que estamos acá inmersos en comercio internacional, en logística de comercio internacional y en distribución física internacional, debemos desterrar, borrar, eliminar del chip de nuestro intelecto, esas dos pequeñas palabras que son tremendamente riesgosas, yo supongo, en comercio internacional nada se supone, todo se tiene que validar, todo se tiene que prever, nada se supone. Entonces, cuando alguien le responda, yo supongo, ustedes lo que tienen que entrar es en crisis, porque saben que se ha aperturado un punto crítico muy peligroso y sobre el cual pueden haber serias contingencias. El proceso de revisión de cada versión de Incoters genera pues una cadena de validación de los diversos actores, quienes validan esto, los diferentes estados miembros de la Cámara de Comercio Internacional y de la Organización Mundial de Comercio, que es quien acepta y promueve el uso de estos términos comerciales. se integran a lo largo de los años grupos técnicos integrados por los siete países, los que tienen mayor comercio, hay grupos revisores integrados hasta por 130 países, 11 reuniones, mesas técnicas, mesas de trabajo, se generan borradores para que cada estado proponga modificaciones, correcciones, como cualquier ley que se va emitiendo sin tener rango de ley. Para esta versión en 2010 se promovieron 140 páginas con una serie de recomendaciones para que los intermediarios, transportistas, aduanas, bancos, pues, hagan una serie de recomendaciones. Se recopila toda esta información y finalmente se emite una nueva versión de Incoters próximamente 2020. Es cada 10 años, a diferencia, por ejemplo, de los aranceles en el mundo. El arancel se evalúa, se revisa cada 5 años. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el comercio cambia y cambia muy rápido, no cambia de manera tan acelerada como las nuevas mercancías que van apareciendo en el intercambio comercial. por eso, la Organización Mundial de Aduanas que está adscrita a la Organización Mundial de Comercio, pues, tiene que ser muchísimo más ágil en la actualización de los aranceles, porque el arancel también nace toda la proyección de gastos, de costos, de restricciones y tiene mucha sensibilidad al momento de ejecutar un proceso internacional. Finalmente, para los Incoters vigentes, se desarrollaron diversas reuniones con grupos de trabajos en Londres, en Praga, en París, la Comisión de Legislación y Práctica de la Cámara de Comercio Internacional la aprueba y el Consejo Ejecutivo la emite. Los aspectos incorporados a la versión 2010, le pone un nombre en particular con marca registrada Incoters 2010, reduce de 13 a 11 las reglas, los términos internacionales, antes habían 13, esta vez la Cámara consideró que se complicaba demasiado mientras más términos había, que lo más sencillo era empezar a agrupar términos y que cada contrato tenga adendas particulares según la naturaleza de la mercancía que se estaba intercambiando. Reconoce también las operaciones comerciales entre los mercados únicos que antes no había, sobre todo para la zona europea, la Comunidad Europea, acepta la comunicación electrónica, este es un paso importante porque antes se utilizaba mucho el papel y el papel era un sinónimo de documento confiable, de documento valedero, pero se acepta que el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado y se empiezan a aceptar los documentos electrónicos, por ejemplo, las facturas electrónicas, antes era pues, oiga, usted me tiene que emitir la factura con los sellos, ahora pues se puede emitir por sistemas y mandar al país de destino por sistemas también, en alguna versión de Incoter indicaba que el cliente tenía que emitir un documento en el cual aceptaba la carga, entonces era demasiada burocracia, demasiada papelería, ahora también acepta que con un simple correo electrónico se pueda dar por finalizado la ejecución de ese contrato bajo ese Incoter, y obviamente reconoce las nuevas prácticas de transporte, y vamos a ver qué nuevas modalidades van a aparecer en el futuro, neutraliza el género, vendedor es vendedor, ya sea vendedor o vendedora, comprador es comprador, ya sea comprador o compradora, y se establecen obviamente una serie de pautas muy puntuales para el uso correcto del marcado del Incoter en el contrato, utilizas el símbolo de marca registrada, siempre se va a escribir Incoter con I mayúscula, siempre se va a utilizar o no utilizarlo en circular, siempre en plural, serie de detalles y características. ¿Qué es lo que alcanzan los Incoter? Los Incoter pues reflejan una práctica business to business en los contratos de compra-venta, definen tareas, a qué tarea yo me allano, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, de esas tareas se desprenden los costos obviamente, indica si yo tengo que hacer el despacho aduanal o no lo tengo que hacer, el riesgo, el transporte que debe utilizar, aunque acá debemos hacer una precisión porque si bien es cierto hay Incoter para su uso marítimo y hay Incoter para su uso multimodal, nada indica o nada prohíbe que un FOC pueda ser utilizado en aéreo, no es lo correcto, no es lo usual, no es lo que dice la Cámara de Comercio Internacional, pero lo van a ver en el día a día, en el transcurso, en el desarrollo operativo de sus procesos de exportación, sería importante hacer ahí la apreciación, la corrección con nuestros operadores portuarios, con nuestros operadores logísticos para que se declaren el Incoter correcto. Habla también sobre el tema de seguros, quién lo compra, quién lo paga y el correcto uso da certeza legal, obviamente, y confianza en la celebración de cualquier contrato de compra venta internacional. tenemos cuatro grandes categorías ya entrando al desarrollo propio de los Incoter los Incoter del grupo E, que es el único término por el cual el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en su propia fábrica, el exportador, el vendedor, hablemos de vendedor más que de exportador porque puede haber también triangulaciones comerciales muchas veces, de lo cual también podemos conversar más adelante, pero en este grupo, en este término, el vendedor pone en su planta, en su fábrica, en su bodega, la carga lista correctamente embalada para exportación, la norma, el texto dice claramente que no debe ser un embalaje para uso local, sino un embalaje de exportación, vale decir, embalajes reforzados, no debidamente señalizados. El grupo F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por quién, por el comprador, no por el vendedor, pero tenemos que llevar la mercancía hasta ese medio de transporte y existe una serie de términos dentro de este grupo F que se van a analizar según la modalidad del transporte a utilizar y también en algunos casos según la naturaleza de la mercancía. El término C, el grupo C, es el grupo en el cual estos incoters indican que el vendedor contrata el transporte pero sin asumir los riesgos de pérdida o daño. Quiere decir, yo lo contrato, yo lo pago, pero no me hago responsable si sucediese alguna contingencia en el transporte de esa carga. Yo contraté el pago del flete internacional de Callao hasta Miami, pero cuando la carga hizo transbordo en Colón o en Manzanillo, pues sufrió una avería, el montacarguista botó la carga, se cayó, se rompió o la robaron. Yo como vendedor en Perú efectivamente contraté el transporte pero si algo le sucede a la carga pues en este grupo C es de responsabilidad del comprador al momento de hacer el contrato del flete internacional en este grupo C es muy importante que el transportista que se ha escogido sea de plena confianza del comprador, que cuente con la venia, con la autorización del comprador porque también al momento de contratar el transporte internacional que es lo que buscamos muchas veces también reducir costos y muchas veces hoy en día en el comercio internacional hay muchos costos que se esconden en un puerto y que se muestran en otro puerto de manera tal que yo puedo como transportista ser mucho más económico en el puerto de Callao pero hay costos que por ganar mercado los he dejado de cobrar en el puerto de origen y los estoy cobrando en el puerto de destino entonces el vendedor pues obviamente al tener un precio de venta en algún incotar del grupo C va a tener una muy buena rentabilidad porque ha podido reducir sus costos al encontrar transportistas más económicos lo que no sabe el reclamo del comprador que le va a llegar después ya que la cadena logística en destino se le encareció notablemente eso sucede muchísimo hoy en día en la práctica real del comercio internacional los famosos costos llamados costos de tierra el flete es súper barato y cuando viene la factura de los gastos portuarios de los vistos buenos pues son realmente muchísimos más caros que el flete en algunas oportunidades y finalmente los incotars del grupo D que son los denominemos incotars para los vendedores primarios incotars muchísimos más arriesgados ya que demandan pues obviamente un control muy experto muy expertise de toda la cadena de contar con operadores logísticos en origen y en destino que les den la confianza de realizar una trazabilidad al 100% de la carga desde que sale hasta que llega a destino acá los tenemos ya desagregados en el grupo E tenemos el ex-work en fábrica en el grupo F tenemos tres incotars el FCA que se utiliza para poder identificar cuando la carga se deja en la modalidad aérea en los terminales aeroportuarios en los depósitos temporales aeroportuarios el FASC sobre todo muy utilizado en carga granel carga sobredimensionada y el FOP que es el incotars más usado el free on board el libre a bordo que lo vamos a detallar más adelante en el grupo C vemos cuatro incotars muy marcados podemos identificarlos como en grupos de dos a nivel interno el CFR y el SIF están dentro del grupo de incotars utilizados en la vía marítima donde el CFR incluye una serie de gastos más el flete y el SIF es como el CFR más el seguro vamos a detallarlos cada uno más adelante y el segundo grupo los incotars del grupo C para las otras modalidades utilizado mucho en la vía aérea el CPT que es el equivalente al CFR y el SIF que es el equivalente al SIF vamos a verlos más adelante el grupo D tiene una gran novedad acá es donde se puede mostrar claramente que de la versión anterior que eran 13 han pasado a 11 y acá están en el grupo D el super incotar llamado DAT que indica que la carga debe ser entregada en el terminal portuario o aeroportuario en destino el DAT que debe que la carga debe ser entregada en algún almacén convenido no necesariamente en el almacén del cliente del comprador pero en algún almacén convenido le da esa facilidad y el DDP que la carga debe ser entregada pagando todos los impuestos en el DDP vamos a hacer voy a avanzar un poquito en el DDP a darles una primera mención porque no recomiendo el DDP salvo excepciones porque pero cuáles excepciones excepciones donde la mercancía no genera ningún tributo ¿por qué? porque los tributos de aduana en la gran mayoría de países por no decir casi todos se complementan o se constituyen como crédito fiscal si yo vendo en DDP esos tributos que se van a generar en el país de destino van a llegar a mi contabilidad de costos como un costo como un gasto no lo voy a poder recuperar contablemente ni fiscalmente pero si le vendo a mi cliente todo pagado si es que esa es mi elección y le recomiendo a él que él pague los impuestos para él no va a ser un costo porque él sí lo va a poder recuperar contablemente mencionaba salvo excepciones porque hay mercancías que obviamente no tributan si hacemos una transgresión y vemos hacia el mercado peruano por ejemplo el mercado peruano importa mucho pescado también así como exportamos mucho pescado compramos mucho pescado y el pescado por ejemplo no tributa ni IGB ni IPM entonces pues en ese caso estos ejemplos salen del análisis no por ejemplo los libros también hay algunos libros educativos que no tienen ningún gravamen entonces sale también de este análisis que les acabo de recomendar ok avanzamos ¿cómo utilizar las reglas de los 5 teres? pues es muy recomendable muy recomendable darle una rápida leída a la publicación 715 de la Cámara de Comercio Internacional incorporar una serie de leyendas a los contratos de compra venta internacional que tengan con relación a los 5 teres seleccionar la regla de acuerdo a la mercancía de acuerdo al medio de transportes lo que mencionaba hace un momento la correcta aplicabilidad de cuando se utiliza FOB cuando se utiliza CFR CPT FSA especifique claramente acá si en el punto 4 es algo que vemos constantemente en las contingencias oiga pero yo le dije Dat Guanajuato pero no especificó el almacén en el cual la dirección en la cual se tenía que entregar la carga entonces pues el vendedor sobreentiende y empezamos con los problemas supone que tenía que entregarse en otra localidad o en cualquier almacén de Guanajuato por ejemplo DAP de Distrito Federal México Ascesa Almacén 28 Incotar 2010 ya sabe que esa carga tiene que llegar a este almacén o CPT León Guanajuato México Boulevard Asensio López Mateos 1102 Incotar 2010 tiene que ser muy preciso ojo las reglas Incotar no proporcionan un contrato de compra venta completo que es lo que venimos comentando desde que hemos iniciado la ponencia lo que se indican es quién está obligado a hacerse cargo del transporte y quién del seguro cuando el vendedor entrega los bienes al comprador quién es responsable de cuáles gastos cuando mencionamos cuando el vendedor entrega los bienes al comprador no estamos hablando de fechas ojo debe haber cláusulas especiales para el tema de plazos de fechas de entrega penalidades y sobre todo si tiene pues este esa esa operación de comercio si tiene una carta de crédito que la respalde con mayor razón las reglas Incotar no hacen referencia a precios a pagar ni formas de pago transferencias de propiedad de la mercancía que lo hemos explicado y consecuencias por incumplimiento de contrato el Incotar solo indica que el contrato se incumplió más no indica cuál es la penalidad por ese incumplimiento eso lo tiene que indicar el contrato por eso desarrollar el contrato es muy importante recomendación asesórense para la formulación de modelos únicos de contratos de compra venta como plantillas de los cuales se pueda desprender una serie de variaciones según la naturaleza de las cargas que ustedes están comercializando pero los alcances mínimos deben estar coberturados en este contrato mínimos para su seguridad el papel de los documentos en aduanas está en función de cómo se ubican los incotars ante los trámites aduaneros también indica qué documentación debo alcanzar y qué documentación no debo alcanzar sobre todo cuando se utiliza incotars del grupo D que están inmersos mayores obligaciones para mí como vendedor en el país de destino ahí vemos las abreviaciones de los incotars cómo se van realizando que esto ya lo hemos visto hace un momento las diferencias puntuales también las hemos comentado que se reducen de 13 a 11 vamos en este momento a compartir un video simpático de cómo se desarrolla la logística de los incotars de los incotars de los incotars de los incotars y Gracias por ver el video. 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 En términos gráficos hemos podido validar cómo se desarrolla el término de los incoteres y cuáles son los alcances. Es un video muy didáctico que un poco nos da un pincelazo de lo que es el comercio internacional, obligaciones y responsabilidades, riesgos sobre todo también, cuando decidimos afrontar la ejecución de un contrato de compra-venta internacional. Escojar también a los proveedores, a los operadores logísticos es fundamental, hasta diría crítico, ya que de ellos va a depender que lo ofrecido a ustedes, a sus clientes, a sus compradores, se materialicen. El primer término, que es el término export, es el término en el cual yo como vendedor tengo la menor cantidad de responsabilidad, ya que yo me encargo simplemente de entregar la mercancía en mis bodegas, en mi planta, en mi fábrica, y es el comprador quien tiene la obligación de acercarse a mi domicilio de la fábrica y contratar su propio transporte, inclusive la obligación de estiva de la carga desde mis almacenes al medio de transporte es también a cuenta del comprador. Yo tengo que entregar la mercancía correctamente embalada bajo términos internacionales de embalaje, eso sí es una apreciación muy importante que hizo la cámara en la última versión. Yo como vendedor en X-Work, documentariamente tengo que entregar dos documentos que son básicos, fundamentales, para que mi comprador pueda hacer el trámite ante la aduana acá en origen, que es la factura comercial, copia SUNAT y la guía de remisión de la mercancía. Esos son los documentos aduaneros exigibles. Ahora puedo entregar certificado de origen, packing list, eso lo va a indicar el contrato de compra-venta internacional que ustedes hayan celebrado. Y desde el 28 de mayo del año pasado, también como un tercer documento, debo entregarle al agente de aduana que haya contratado el comprador una carta mandato, que es una carta poder con firma legalizada ante notario, que yo como vendedor autorizo al operador logístico, a la agencia de aduana que ha contratado a mi vendedor a realizar el despacho de exportación en mi nombre. Entonces acá pues entran también un poco las dudas, oiga, pero si yo no estoy haciendo nada, yo solo me he dedicado a vender en X-Work, sí, pero para que la exportación se formalice, la legislación aduanera no analiza términos de comercio internacional, sino analiza la formalidad documentaria que el propio procedimiento de exportación exige. Entonces tengo que entregar tres documentos en cualquiera de los casos. La factura comercial copia su NAT, o si es una factura electrónica, la factura electrónica correspondiente. La guía de remisión para el transporte de la mercancía, si no en el camino puede ser decomisada por los operativos de la SUNAT, y esta carta mandato legalizada con firma ante notario, donde yo autorizo por un periodo de tiempo, una semana, un mes, no puede pasar de un año, al agente de aduana asignado por mi cliente, para que haga los trámites de exportación. ¿Y por qué estoy obligado a ello? Estoy obligado no solo por la legislación de aduanas, sino también por un tema de conveniencia comercial. Si ustedes están emitiendo una factura de exportación, una factura de venta al exterior, ustedes necesitan un documento que respalde esa factura, porque esa factura no conlleva IGB, no está generando IGB. Entonces, contablemente, ante una fiscalización, ¿cómo ustedes van a acreditar que realmente han hecho una venta internacional al exterior? A través de la declaración aduanera de mercancías, que va a consignar, que va a coberturar, que va a amparar esa factura que ustedes han emitido. Por eso es importante que ustedes también cumplan con esta formalidad, para que no tengan problemas con SUNAC al momento de la declaración tributaria. Y dos, y creo que muchísimo más importante para cada uno de ustedes, es que el tema del drawback exige que la exportación se materialice, se consolide, se regularice, se finalice. Para que ustedes soliciten el drawback electrónico, que hoy en día es electrónico, felizmente es electrónico, ya dejamos atrás esos tiempos donde uno iba con una carretilla de expedientes cocidos con pavilo, hoy en día es electrónico, para que les asignen esa devolución porcentual del valor FOB exportado, necesitan pues haber culminado con el proceso de exportación y para ello necesitan cumplir con lo que indica documentariamente el proceso, la legislación vigente. Ok, pero tenemos hasta acá, que es el incoterexport. Nosotros hemos entregado la carga en la planta, el comprador vino con el camión y se llevó la mercancía. Hasta ahí nosotros nos desconectamos del proceso internacional. El comprador, nuestro cliente, se va a hacer cargo absolutamente de todo. Lo que sí, nuestros departamentos de logística deben estar al tanto de la finalización del proceso de regularización de la exportación para no tener contingentes. Van a pasar los años y si no se ha regularizado, finalizado esa exportación, el pasible de la multa es el exportador, es el vendedor. Va a llegar una resolución a vuestras oficinas indicando que tales declaraciones a duaneras de mercancías de tales años no han sido regularizadas, multa equivalente al 0.2% del… discúlpeme, al 0.2% de la UIT. Si estamos hablando que la UIT, si no me equivoco, está en 3.950 o 3.900, estamos hablando de casi 710 soles por cada DUA, si no me equivoco, si la matemática no me falla, más o menos es el monto de la multa, por lo tanto es recomendable que sus departamentos de exportación validen que se haya terminado la regularización de la exportación. Pasamos al siguiente término, al FSA, que es el término multimodal en el cual yo como vendedor ya empiezo a asumir mayor responsabilidad. Yo tengo que contratar al operador logístico. ¿Por qué digo al operador logístico? Lo digo para poder, entiéndase a partir de este momento, operador logístico igual al conjunto de dos actores del comercio exterior, que es el agente de aduana y el agente de carga. El agente de carga para que me pueda tramitar, gestionar, conseguir, confirmar la reserva en la aerolínea, el espacio, la reserva, y el agente de aduana para que pueda hacer los procesos de numeración, refrendo, regularización de la exportación ante la autoridad aduanera. Entonces consolidémoslo para abreviar en operador logístico. Hoy en día, usted puede contratar un operador logístico que conlleve a ambas empresas o lo puede contratar por separado. No tiene obligación ante ninguno que sea la misma empresa. Entonces, en este término, yo como vendedor ya estoy obligado a contratar a este operador logístico que recoja la carga, que la lleve al terminal aeroportuario, que ingrese la mercancía y que me emita, ojo con este dato, que me emita o que me envíe copia de la constancia de recepción de mi carga por el depósito aeroportuario, por el terminal, por el depósito temporal o por el almacén, como lo quieran llamar. La ley dice que es depósito temporal. ¿Por qué es importante eso? Porque esta constancia de recepción de que mi carga ya ingresó a un depósito temporal, es la validación de que yo ya inicié el proceso internacional y se lo puedo transmitir claramente a mi cliente, porque en esa constancia de recepción está, en el caso aéreo, el número de la guía aérea con la cual va a viajar la carga a destino. Y mi cliente fácilmente puede trackearla en la web. Eso, por ejemplo, es una prueba de confianza, una prueba de fe de que la carga se ha ingresado. Las 10 cajas con 100 kilos están dentro de las bodegas de las aerolíneas. Entonces, muchos usan estos documentos para el tema de cobranza. Oiga, yo ya confirmé que la carga ya ingresó, usted puede validarlo en la web y me paga. Normalmente se hace eso antes de que la carga se despacha a destino. Finalmente, yo también tengo, pues a través de este operador logístico, que asumir los costos de la emisión de una declaración aduanera de mercancías en el caso de exportación. Esos son los dos costos que yo estoy asumiendo. Entendamos entonces que nuestra estructura de costos ya tiene no sólo el valor de la mercancía, el costo de la mercancía, sino el costo del transporte al callao, el costo de contratar al agente de aduana, no el costo del flete, porque eso es pagadero en destino, en el grupo F. Tenemos este incoter que es marítimo y se utiliza mucho para cargas a granel, donde la mercancía se pone al costado del buque para su inmediata estiva adentro de la nave. En este incoter, el vendedor tiene que asumir esos gastos también, los gastos de estiva y de ingreso de la carga. Es en la modalidad marítima donde aparecen los famosos gastos portuarios. Entonces, en este FAS, que es sobre todo para carga a granel, y que la carga se deja al costado del buque, y en el siguiente, que es el FOP, vamos a ver claramente que nuestros costos se incrementan, porque ya tenemos costos de la propia mercancía, costos del traslado de la mercancía, el traslado local del almacén a callao o al puerto de salida, tenemos el costo de contratar el agente de aduana para que nos represente, y tenemos los costos portuarios, pago dentro del almacén, la movilización de la carga para un aforo, la recepción, la estiva de la carga dentro de un contenedor, o si es un contenedor, la movilización de la carga de este depósito temporal al puerto para su embarque. Tenemos una serie de costos que tenemos que también coberturar dentro de nuestra estructura de costos. Para que tengan una idea, una carga consolidada en promedio, incluyendo vistos buenos y costos portuarios, está alrededor de los 350 a 450 dólares por embarque, una carga consolidada, una carga suelta, que le llaman, una carga LCL, y un contenedor tiene costos estimados para el puerto del Callao, costos portuarios, aproximadamente entre 800 o 850 dólares por contenedor. Entonces, de un análisis de experiencia, más que de números, yo diría que el punto de quiebre entre manejar una carga por la vía aérea, que el flete es mucho más alto, y manejar una carga por la vía marítima, que el flete es muchísimo más bajo, yo diría que entre los 300 o 350 kilos sería un indicador para que nosotros empecemos a hacer los análisis en ambas modalidades. ¿Cuánto me estoy ahorrando si lo saco marítimo, a diferencia del aéreo en flete? Pero a eso le tengo que sumar los costos portuarios y hacer el análisis. Obviamente en tiempos, en tránsito, la opción va a ser siempre la vía aérea, pero cuando estamos hablando de destinos cuyo monto por kilo son 3, 4 dólares y vamos a embarcar, por ejemplo, ahí es como un sencillo ejemplo, 4 dólares por kilo y vamos a sacar 300 kilos, estamos hablando de 1.200 dólares, solo de flete aéreo. Contra, tenemos esos 400 kilos, no van a superar la tonelada, por lo tanto no va a superar, si no es carga volumen, no va a superar el cubo métrico. Y el estimado para ese destino puede estar en 100 dólares. 1.200 dólares contra 100 dólares de flete. Tenemos una diferencia de 1.100 dólares, pero tenemos que sumarle los gastos portuarios. Por eso que les comentaba que más o menos el punto de quiebre va a estar entre los 300 a 350 dólares. Varía en función al destino, en función a la naturaleza de la mercancía, una carga perecible siempre va a costar mucho más que una carga general. Hay carga perecible que no se puede mandar en contenedor consolidado porque necesita cadena de frío, necesita atmósfera controlada, necesita estar a una temperatura determinada. Por lo tanto, nos vamos a ver obligados a embarcarlo por la vía aérea. En la vía aérea, por ejemplo, al ingresar la carga perecible, si contamos con depósitos, pequeñas cámaras dentro de estos depósitos aeroportuarios para la conservación del producto. Cámaras refrigeradas, cámaras congeladas, para su correcta conservación. También se debe etiquetar, rotular, que esta carga, ya sea que toque tránsito o toque destino final, debe permanecer en cámaras acondicionadas para este tipo de productos. No son cámaras especializadas, pero sí mantiene por lo menos la cadena de frío. En el término FOB, para terminar, pues es el incoter en el cual nosotros tenemos que asumir todos estos gastos, estos gastos portuarios que no teníamos coberturados en el FCA, que es para la vía multimodal, sobre todo para la vía aérea. Ya en el CFR, entramos a tallar en los mismos costos que teníamos con el FOB, pero tenemos que asumir el pago del transporte internacional. Acá quiero hacer una precisión para que vean. El color verde más intenso indica los costos asumidos y el color verde menos intenso indica los riesgos asumidos. Acá podemos ver fácilmente que si bien es cierto pagamos el costo, el precio del flete internacional, tenemos la indicación puntual de que no asumimos el riesgo en caso suceda una eventualidad. El riesgo, la transferencia de riesgo se da en el puerto de origen, por más que el incoter indique que yo tengo que costear la carga hasta el puerto de destino y eso va a pasar en todos los incoters del grupo C. El CIF es idéntico al CFR que hemos comentado, pero sí tengo que contratar un seguro internacional para las mercancías. Entonces, por ahí viene la pregunta de contrato MAFRE, contrato RIMAC. algunas empresas tienen estas modalidades de asegurar carga y creo que a través de pólizas globales más que específicas. Pero también existen muchas empresas en el mercado internacional que promueven este seguro de mercancías. Una de ellas, por ejemplo, la más fuerte en Sudamérica es Asecuranza, que es un broker argentino que se especializa puntualmente en este seguro de mercancías. También tenemos empresas alemanas que promueven este servicio. Llegamos al segundo subgrupo del grupo C, que es los incoters multimodales. En este caso el CPT mencionábamos es exactamente la equivalencia pero en su versión multimodal o aérea del CFR. Yo coberturo hasta el pago del flete aéreo internacional. más no me hago cargo del riesgo que cobertura que una carga pues pueda tener alguna incidencia. Aunque el riesgo de una incidencia en una carga aérea hoy en día es muy bajo pues esto está debidamente determinado. Y en el incoter CIP es igual que el incoter precedente con el pago del seguro de la mercancía más no el riesgo. Yo vendedor me hago cargo de toda esa todo ese costeo. Y pasamos finalmente al grupo D donde están los denominados super incoters más el DAT que es la entrega en terminal. Si se dan cuenta y en este mapa logístico vemos claramente que todos los costos transporte aduana gastos portuarios como aparecen las estivas el flete el seguro la descarga en el puerto y el pago de los gastos portuarios en destino y su equivalente riesgo son asumidos por mi persona como vendedor. Yo le dejo la carga a mi cliente en su almacén en destino. Yo soy responsable por esos costos. los costos portuarios y el riesgo latente que ello puede generar. Hasta este incoters yo recomendaría probar. ¿Por qué? Porque los incoters siguientes demandan una serie de expertis en el manejo de la carga cuando ya se va a desaduanar cuando ya se va a entregar una expertis del agente de aduana en destino. Entonces muchas veces es recomendable por el conocimiento del propio mercado que nuestro cliente que nuestro comprador sea el que se encargue de hacer estas coordinaciones. Es muy riesgoso. Y finalmente el DDP que es el que ya habíamos explicado que es donde yo me encargo de todo hasta que la carga llega al almacén de mi cliente más no me encargo de la desestiva y la entrega. Yo solo llevo la carga hasta el almacén. Exactamente lo mismo pero al revés que el Exxor. El cálculo del precio de exportación varía en función al tipo de incoters que estamos utilizando. Por ejemplo, yo tengo camisas de algodón y tengo una rentabilidad esperada del 40%. Mi costo de orden de compra es de 50 mil dólares y tengo gastos de embarque de mil dólares, flete internacional de 2 mil 500 dólares y tengo una serie de datos de costos de la cadena logística. A donde vamos a apuntar con este ejercicio es que si yo lo vendo en Exxor mi rentabilidad que espero que es el 40% si mi costo es 50 lo voy a vender en 70. Rentabilidad de 20 el 40% estimado. Pero si lo vendo en FOB ya mi costo no va a ser 50 sino va a ser 51 porque estoy asumiendo pues los gastos de transporte y otros gastos aduanales. Obviamente mi 20 por mi 40% de rentabilidad va a subir en función a ello y va a ser mucho mayor también la rentabilidad pero la rentabilidad aumenta en función de que aumenta el riesgo también. El riesgo también es una inversión y tiene que generar una rentabilidad pero bajo este concepto cualquiera me diría oiga entonces vendamos todo en DDP el riesgo es tan alto cuando entramos a los incoters del grupo D que es preferible pues mantenerse hasta el C y es el 98% o 99% de luz y costumbre del comercio internacional en el mundo trabajar en FOB en los incoters del grupo F y en los incoters del grupo C muy poco pero más importante también el ex-work en algunos casos y muy poco muy poco en los incoters del grupo D yo les agradezco a todos por su asistencia el día de hoy por su fina atención y estoy llano a cualquier consulta que podamos absolver en este momento que podamos